¿Qué? ¡No! ¡Padre! Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. ¡Hostial! ¡Guau! ¡Espectacular! ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. Lo detuvo. Lo detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. No. El ciclo termina aquí. Tenemos que ser mejores. ¡La pija sí lo mató! ¡No! 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 ¡Padre! ¡No! ¡No! Van a dejar que la mate, loco. ¡Te amo! ¡No! No! ¿Por qué...? ¿Por qué te importa esto? Arráncale la cabeza, Kratos! El ciclo termina, aquí tenemos que ser mejores ¿Quién, coño? Fuck you Ah, te gusta la nieve, disfrútala ahí, bitch Arranca la cabeza, Kratos ¿Qué? No, padre Era chiquitito ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina, aquí tenemos que ser mejores ¡Sí! ¡Toma! ¡La concha de tu madre! Ahí está Muy bien Ahí está, ahora sí ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡Padre! Aquí tenemos que mejor ¡Guau! ¡Guau! Este juego es brutal, tío No, 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 no Mi niño Mi cariño y dulce de niño Este juego es minutamente brutal Qué pendejo resentido del orto Bien, Kratos, bien, no lo banco a este chabón Podría haber vivido su vida de mierda que tanto quería y resentido del orto No, 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 mi niño, mi querido y dulce niño Qué dulce niño si recién te estaba masijando, boluda Tenemos que enojarme Si este puto lo hizo buster, si vos imaginate a Odin, le voy a romper el orto Ya él, lo va a cagar matando, él también lo tiene que dar matando el chabón ¿Qué? No, father Ayo lo matando Ayo lo matando Ayo lo matando el cycle está aquí, tiene que ser mejor que esto ahí está, ve que lo que dije boludo hace un rato mental el cuello la música no, no wow, look at her hands no, have you ever seen that? oh, this is horrible oh my oh no oh no Oh no. ¿Por qué? ¿Por qué no te importa? ¡Vale! ¡Vale! El siglo XX aquí debe ser mejor que esto. ¡Oh Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡My boy! ¡My dear sweet boy! ¡La va a matar! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no te importa esto? ¡Podrías haberte alejado! El siglo termina aquí. Tenemos que ser mejores que esto. ¡No! ¡Nieve! ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¡No! ¡Haberte alejado! El ciclo termina aquí. Tenemos que mejor. A su casa, loco A vos le va a pegar una piña O las dos La va a matar ¿Qué? ¡No! ¡La va a matar! ¡La va a matar! Te amo Te amo Amigo, no Dale, hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina Aquí Tenemos que ser mejores Que este Sí 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 Era lo que teníamos que hacer hace un buen rato Era lo que teníamos que hacer hace un buen rato No, 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 no Ahora se va a enojar conmigo Mi querido y dulce niño Qué bien Qué bien Cómo sonó eso, amigo Decima me viró el shaky justo No la vas a matar Es tu madre ¿Qué? ¡No! ¡Padre! No me lo creo No puede ser así a sangre fría De verdad De verdad vas a morir Diciéndole a tu hijo ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado El ciclo termina aquí Tenemos que no ¡Dios! Ahora no vas a revivir Ahora no vas a revivir No, 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 no Mi niño Mi querido y dulce niño Pero cómo que tu niño Pero cómo que tu niño Freya ¿Cómo que tu niño? Si te estaba ahogando Te iba a matar No podíamos dejarlo El ciclo termina aquí Debe ser mejor que esto ¡Juuu! ¡Buenos recorridos! Dale un abrazo a la mamá ¡No! ¿Le vas a dejar que se muera? ¿Qué? Chao Freya no te va a perdonar por esto, eh Te lo matamos Hasta luego ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Los tatuajes se le notan un montón ¡Quien! ¡Inquid! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí Tenemos que alejar ¡Inquid! 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 ¡Bestial! ¡Tea! Está bien estupida ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¡Podrías haberte alejado! El ciclo termina aquí Tenemos que ser mejores que el resto Yo hubiera dejado que la matara Sin duda Que la matara, ¿no? Era morirse, ¿no? Pues... Lo hubiera dejado Y luego lo mataba él Y a chingar a su madre ¿Nos vamos a quedar mirando como lo hace? Yo pensaba que mi familia tenía problemas graves ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Te... 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado El ciclo termina aquí Tenemos que ser mejores que el resto ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nieve! ¡Nieve! Acá aparece un nenito de 9 años cuando se te pincha la pelota, mirá. No sé. Pero no, yo... Entiendo que es una persona depresiva por una vida dura que tuvo. Y tiene un rencor enorme. Acá Kratos tal vez no... No se tendría que haber metido Kratos. Pero él, al matarla... Ella puede salir del Hell porque ya no está el guardián, ¿entendés? Por eso ella dice, matame si querés. Mejor es. Seis... ... ... ... ... ... ... ... ... . . No... No... ¡¿Por qué? ¿Por qué no te preocupes? ¡¿Por qué te preocupes?! ¡¿Por qué te has ido?! Los ciborgans aquí tienen que ser mejor que esto ¡¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Bueno, bueno, bueno Momentazo, eh